Quiero compartir con vosotros estos deliciosos bocaditos rellenos de cebolleta de ajo Están buenísimos y son más fáciles de hacer imposible, así que tomar nota que comenzamos Vamos primero a por la masa juntando la sal con la harina, añadimos agua, un chorrito de aceite y lo amasamos hasta que se convierta en una bolita Tapamos con un plástico film y lo dejamos reposando más o menos por media hora Mientras vamos a por el relleno dejamos a remojo los frutos vermicelli por 15 minutos Picamos las cebolletas de ajo y hacemos un huevo revuelto con sal y vino de arroz Una vez tengamos estos tres ingredientes listos los ponemos todos juntos en un bol Picamos los fideos para que no se nos haga bola Regimos de sal, añadimos pimienta blanca, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, mezclamos y estaría Volviendo nuestra masa vamos a coger pequeñas pelotitas y lo vamos a extender en forma de oblea Lo vamos a rellenar con la mezcla que teníamos ya preparada Cerramos como buenamente podamos Calentamos aceite en la sartén, ponemos nuestros bollitos y los dejamos cocinando hasta que doren por ambos lados con la tapa puesta a fuego medio